Música Empezaron siempre verme abajo, que sorpresas se llevaron, pues ahora ya ando alivianado Mucha tierra que me echaron y aunque termine empolvado, varias bocas he callado Se van a quedar ladrando, el gusto no voy a darlo, entre maladre y perro es una señal de que voy avanzando Yo sigo siendo el mismo y aunque ahora me encuentre arriba, la humildad nunca he perdido Sé que muchos me tiran, que ahora soy presumido, será porque andan ardido Mientras ellos descuidados, criticando a cada rato, se les durmió el gallo y cuando se acordaron les pase volando Y es que tenía muchos amigos y al mirar que iba pa' arriba, se fueron abriendo solito No pensé que les picara tanto verme progresar, que hasta se hicieron enemigo Si agradecer los favores, sepan no hay malas intenciones Así es que no se enreden, vean que no soy cualquier cabrón señores Ahora que traigo un peso y me miran bien vestido, al final he comprendido Y es que si la cartera la trae llenas de billetes, sobran mujeres y amigos Pero agradecido me encuentro, con los pocos amigos que tengo Los que ahora se arriman son puros corrientes que buscan provecho